Bien amigos, regresamos el audio porque aquí a CREB está actualizando la UAG Otro 5.5 en la misma zona, en el mismo epicentro, aquí tenemos rápidamente, al parecer son 12, 5.6 y 5.5 en la misma zona En esta zona de Indonesia, están sacudiendo esta madrugada, después del silencio sísmico mundial que tenemos Así es que muy atentos, recuerden que para nosotros estos prácticamente están siendo 6, hay que tomarlo ahí en cuenta Vamos a ver aquí en esta zona, vamos a actualizar este, a ver en cuanto nos dan estos de la MSC Vamos a ver, vean, vean, uf, 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 vamos a ver Ah caramba, ah caramba, 7.31, están dando 3.6 amigos, la MSC está dando 3.6 en esta zona Wow, impresionante, vean lo que está ocurriendo esta, dejen, trato de hacer el son Y aquí está, 19 de octubre, 7.31, 7.32, 7.31, 30 Y está marcando un 5.7, un 5.8 y un 5.8, hay que estar atentos, aunque me sale acá otro 5.7, uf Vamos a ver, con diferencia de pocos segundos, no sé si lo está repitiendo la MSC Pero aquí me están saliendo a mí, 4, eh Me están saliendo 4 de magnitud de 5.7, 5.8, 5.8 y 5.7 En la USGS me salen nada más 2 Me salen nada más 2 de 5.5 y 5.6 Pues hay que estar atentos amigos, es impresionante esta actividad Que se está dando esta madrugada Ahí en Indonesia, vean, la USGS Nos saca 5.6 y 5.5 Pero aquí en la MSC nos está dando 4 Por diferencia de unos segundos, eh 7.31, 29 7.31, 30 7.31, 32 7.31, 34 Magnitudes 5.7, 5.8, 5.8 y 5.7 Uf Vamos a ver, no sé ahí que habrá pasado con la MSC Pero pues ahí está, eh Ahí está lo que está ocurriendo esta madrugada Después de un silencio sísmico sospechoso, vean Nuestras sospechas no son al azar, amigos No son al azar Y no es porque Sean casualidad Las casualidades no existen Y vean, aquí en el volcán de Colima Ya hubo un Un este Una actividad Vamos a ver si no es un sismo Para México Aquí está la actividad de hace también unos momentos Antes de las 3 de la mañana Unos 10 minutitos antes de las 3 de la mañana El volcán de Colima está registrando esta actividad Y pues vamos a esperar a que se actualice Pero si es así, amigos Si la MSC nos está dando aquí réplicas Aquí significan 4 magnitudes 6 de un jalón Aunque se me hace Se me hace mucho, muy Muy seguiditos por los segundos, ¿no? Por los segundos Pero vamos a A tomar esta actividad Que nos está dando la MSC Ahí está Está grabando la pantalla Para que No haya de que Alteramos Los datos Ahí está Vamos a estar pendientes Según aquí la MSC Nos está registrando 4 de un jalón De magnitud de 6 Por diferencia de segundos 731.29 731.30 731.32 Y 731.34 ¡Mmm! ¡Qué óvole! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues estamos compartiendo la evidencia La UAGA Nada más nos está Notificando Dos hasta el momento Vamos a seguir actualizando Nada más La UAGA Nos está Marcando estos dos Pues así, amigos Después del silencio sísmico En 24 horas A nivel mundial Vean lo que está ocurriendo En la zona de Indonesia Y pues ya pegó en México Un 4.6 Ahí estamos Voy a hacer esta grabación De esta actualización Y pues pendientes Voy a poner ahí En el título 4M6 En menos de un minuto Pues ahí Aquí está la evidencia Aquí está la información Que les pongo Y bueno Bueno, bueno Vamos a esperar Que se actualice Y ahí voy a grabar Este pequeño video Y ahí en los comentarios Vamos a darle seguimientos Y pues vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dicen? Ahí está la fecha 19 de octubre Todos están marcados Como 19 de octubre Y hay otros 5 Ahí ¿Quién sabe? ¿Qué está pasando ahí Con esta información? No sé por qué Está repetida aquí En esta parte Pero bueno ¿Quién sabe? Todos son de 19 Pero bueno Vamos a dejarlo así Pues aquí les comparto La información Este Ya poco a poco Vamos a desenebrando Toda esta actividad Gracias Gracias por ver el video.